Si trabajas o has trabajado a tiempo parcial, quédate en este vídeo porque te voy a explicar algo que quizá te ayude a comprender tu vida laboral. Y es que algo que también se puede dar a tiempo completo, dependiendo de las características y del régimen, pero que suele pasar más en el tiempo parcial, es que la cotización que se realice en tu contrato sea por días y no mensual. Y es que, como muchos de vosotros ya sabréis, es verdad que desde la última reforma los periodos de cotización a tiempo completo y a tiempo parcial cuentan igual. Es decir, que si he trabajado seis meses a tiempo parcial y he trabajado seis meses a tiempo completo, pues cuentan exactamente igual con independencia, como ya acabo de comentar, que sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Pero como he dicho en la introducción, algo que suele pasar más con los contratos a tiempo parcial que con los de tiempo completo, es que se realice una cotización por días en vez de realizar una cotización mensual. Y claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que si realizo una cotización por día, solo me van a contar como días cotizados los días que he trabajado. En cambio, si realizo una cotización mensual, lo que se van a contar son los periodos completos. Es decir, un mes se va a contar por los 30, los 31 días que tenga ese periodo como tal. Por eso se ha trabajado mucho tiempo tiempo parcial. También si has trabajado en regímenes como el del campo. Pues si ves que los días no te terminan de cuadrar a la hora de mirar en la web tu seguridad social, los periodos completos de cotización, pues que sepas que este puede ser uno de los motivos. Y nada, básicamente esto es lo que te quería contar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante, déjame un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. Si eres nuevo o nueva y has llegado hasta aquí, pues te invito a que le hagas un vistazo al perfil, ya que subo vídeos nuevos sobre la hora, la fiscalidad, etc. todos los días. Y que si te gusta el contenido, pues por supuesto que no te olvides de darle al botón suscribirte. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.